De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. Aunque las dio la diferencia y el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el telón. Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores, me perfuma los colores para quien ya me olvido. De todas maneras rosas para quien ya me olvido, la mujer es una rosa. Con espinas de pasión, cuidado.